hoy cocinamos caballa marinada con empedraz de gilda muy buenos días a todos con estos pelos como veis en la compra no sé muy bien si ponerme gorro parroquial para taparlos un poco o no yo creo que va a ser que no y nos ponemos manitas a la hora a la de ya os presento a las señoritas caballas que nos las ha pasado emilio pues eso perfectamente la ven quitada espinita hemos retirado también las del centro y lo que vamos a hacer que al final pues os comentaba la compra que no sabía si le daríamos un puntito de cocción o las haríamos pues esto la versión está con un pelín marinadas como el salmón ahumago pues eso con un pelín de sal un pelín de azúcar las curamos más o menos para este tamaño yo creo que con 40 minutos que estén que estén ahí metidas es suficiente y el resto de los ingredientes hablaba el empedraz que es ese platito catalán que lleva que lleva judía blanca lleva también lo normal es un poquito de pimiento un poquito de cebolleta y un poquito de tomate para hacer esa especie de pues eso de ensaladita fresquita y luego le ponen bacalao usa bacalao de salado así prácticamente en crudo entonces nosotros esta vez lo vamos a sustituir por la por la caballa marinada y le vamos a dar un aire de un toquecito vasco vamos a meterle una gilda lleva unas piparras lleva la típica anchoita en este caso angelachú de mi amigo alejandro salgado y luego unas aceitunitas también entonces pues eso tenemos todos los elementos de la gilda los integraremos lo picaremos muy finito con aceite de oliva virgen extra lo juntaremos con las judías y eso nos va a quedar una ensaladita para ponerla para emplatarla en la base y luego pues pues simplemente cortaremos un poquito los lomitos no sé si en plan finito o incluso un incluso un taco sólo vamos viendo sobre la marcha porque aquí cocinamos de verdad y una cosa es lo que empecemos otra cosa es lo que salga y aquí tengo mezcladas a partes iguales sal y azúcar entonces cubrimos una vamos a dejar por aquí ponemos un poquito la base más o menos la mitad hay suficiente y las caballas está por aquí está por aquí y volvemos a hacer la misma operación cubrirlas y esto lo que nos va a hacer es curar prácticamente el pescado no deja ese rollo rollo salmón o incluso un jamón un jamón ibérico simplemente es eso que tenéis que controlar un poco el punto esto lo cubre es un poco y lo dejáis yo creo que lo dejéis a temperatura ambiente es suficiente porque si es una curación más larga como la que necesita el salmón sí que tenéis que dejarlo en nevera incluso con un pelín de peso pero esto así yo creo que en 35 40 minutos lo tenemos y vosotros diréis qué coño de anchoas son estas pues se me ha ido la pinza totalmente en el vídeo esto se llama relanzón lo he hecho con todas las consecuencias evidentemente porque es un rollo veis que tiene la forma pues es un pelín más larga un pelín picudilla y ese es un pues una conserva que es muy típica del norte que mucha gente la hace pero que un montón de peña no lo conocemos entonces pues eso crearon carlos la conocer un poquito simplemente veis aquí que tiene pues eso está abierta la mitad le tienen quita la cabeza evidentemente por por motivos de de salud y de y de higiene pero vosotros la podéis comer perfectamente con espinas o sea no hay ningún ningún tipo de problema porque después del salazón y demás ni la vais a percibir entonces saco pues esto yo creo más con esas es suficiente y nos ponemos manos a la obra pillamos unas piparras hay gente que se las come enteras pero desde luego que yo siempre le quito la cabecita y las picamos finas hacemos lo mismo con las aceitunas en este caso bueno pues le dais yo suelo darle un corte un corte al medio y las partimos así y luego el huevito cocido pero eso ya lo sacaremos más adelante porque los estamos cociendo en este caso pues tenemos aquí el como os comentaba el pimiento y el tomate pero yo creo que lo vamos a sustituir o sea simplemente lo evitamos poner pero bueno si os gusta también se lo podéis añadir y quizás le metamos unas alcaparras también pero bueno y esto vais viendo cómo está he retirado el primero le hemos quitado la primera parte de la sal pero esto evidentemente tenemos que limpiarlo ahora con un paño pues eso poquito a poco con con paciencia y en el caso de que no salga pues lo retiramos poniéndolo un pelín debajo del grifo de agua y luego secamos perfectamente vale diréis esto está cocinado no está cocinado está cocinado perfectamente han sido 40 minutos entonces lo que ha cogido es pues es un poquito de tercera y demás veis en cuanto retiremos un poquito la sal lo vais a ver mejor todavía pero el pescado ha cambiado de color ha cogido ese puntito de sal necesario y también luego pues dándoos una idea además de mezclarlo con la sal y el azúcar podéis poner las especias que queráis un poquito de pimienta un poquito de cilantro un poquito de lo que veáis de romero incluso podéis jugar con el monte con el mar con la montaña con lo que queráis podéis añadir lo que queráis me dejáis picando y ahora volvemos vale pues me tenéis aquí ya preparando esa vinagreta esa salsita de la que de la que os hablaba estos son un par de yemitas de huevo y ahora lo que vamos a hacer retiramos ahí los trocitos gordos que no es no importa que encontremos alguno porque luego en el en el paladar esto gusta pillamos un pelín de mostaza para adentro también virgen extra y cuál en este caso cañita y luego un chorrito de vinagre de jerez también y le vamos a dar caña hasta que lo emulsionemos hay un poquito esas proporciones siempre de 3 a 1 las podéis llevar más o menos al extremo también un poquito dependiendo de vuestros gustos en este caso va a necesitar un pelín más de aceite porque esta salsa se nos está quedando muy muy espesa desde luego también que hay que ponerlo a punto de sal y vamos añadiendo hasta emulsionarlo totalmente esto es puro sabor y esto ya va teniendo una textura de puré fino así que cuando llegue a ser una salsa un poquito más líquida nosotros nos dedicamos a alinear la ensalada la dejaremos reposar un poquito en empedrar lo dejaremos reposar un poquito y nada simplemente servirlo no sé si quedará mejor cortando filetitos finos de la caballa o cortando unos daditos eso lo veremos en un segundito veis el platito ya preparado pues es que estamos terminando así que el pescado como veis le habíamos quitado un poquito la un poquito la sal hemos necesitado en este caso darle una aguilla entonces lo que vamos a hacer es recortar esta especie de ventresquilla que está de escándalo también pero bueno así que lo que vamos a hacer es yo creo que en este plato partiremos aproximadamente tres tacos 1 2 3 y este que se lo va a comer el cámara aunque no le guste el pescado nos acercamos el plato el empedrar como habéis visto lo tenemos ya alineado entonces le damos un meneíto para que esto vuelva a coger color en que no estaba seco en absoluto porque esta vinagreta está de lujo y ponemos una pequeña base yo creo que ponemos este aquí este aquí y con tres van a ser suficiente vamos a rematar con una puntita de mostaza en cada uno tres tocitos de piparra para que sepamos lo que es de lo que estamos hablando lo volvemos a recolocar y otra vez le vamos a dar al al vicio puro y duro sonrito de virgen extra por encima y esto me vuelvo a acercar además el plato este está tambaleando según lo cual yo no quiero que se mueva yo quiero que vosotros lo veáis en todo su esplendor así que os lo pongo aquí este empedraz de gilda con con la caballita marinada que desde luego al que no le guste comer pescados no está crudo pero mucha gente puede intuir que pues por el punto por la textura del pescado está crudo el que no quiera le pega un golpecito de plancha por el lado de la piel pues es un par de minutitos y luego le damos otro medio minuto aproximadamente por el otro lado para que el pescado se termine de hacer le entre todo el calor pero desde luego que los amantes del pescado del pescado como como dios manda el pescado con sabor del pescado azul además es súper sano os gustará así la semana que viene nos volvemos a ver y creo que os va a volver a molar pero esta vez me parece que va a ser carne así que no me perdáis ojo la semana que viene estamos aquí nos vemos y y Gracias.